Sexo, pasión, nada más Que mi cuerpo quiere hacerlo Sexo, pasión, nada más Que mi cuerpo quiere hacerlo Déjate llevar, te quiero de ti Algo especial que tienes ahí Déjate llevar, ven a mí Algo especial que tienes ahí Dame tú lo 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 que tienes ahí Sexo, pasión, nada más Que mi cuerpo quiere hacerlo Sexo, pasión, nada más Que mi cuerpo quiere hacerlo Son las seis de la tarde y dónde estás tú Detenerte en mi cama tengo la inquietud Nos cogió la noche y nos fuimos pa'l club Con gases pa' darle Mami a poca luz Y nos fuimos en el Mercedes mirando por encima del tag Mucho más Los ojos rojos como flas Cristo fashion, buscando action Y le cumplí el deseo de hacerlo en el hardwatch Dame mami lo que tienes ahí Echa pa' acá Que esto es pa' ti Siente como voy entrando en ti Dándole duro a ID Ma' y yo tengo un deseo contigo Mi intenso Volcamos la casa y esto es solo el comienzo Prendiendo un incienso, entrando en calor De nuevo haciéndote mía Sexo, pasión, nada más Oye baby, ¿qué te hizo? Que mi cuerpo quiere hacerlo Sexo, pasión, nada más Sexo, pasión, nada más El verdadero químico Gris Jedi Tiny Oye muñeca, olvídate de los pasajes Música con clases Y nosotros andamos en chef privado Fair class Oye Yandel Más malo que tu voz fue un mutante Happy Music Música con clases Música con clases Música con clases